Hola mi nombre es Cristian Román, soy artista visual y gestor cultural y en este vídeo vamos a revisar los aspectos principales para la realización de presentaciones públicas en artes visuales. En diferentes ocasiones a lo largo de nuestro trabajo como artistas nos vamos a encontrar con estas posibilidades de comunicar a una audiencia nuestras ideas y trabajo. El objetivo de este vídeo es acercarles herramientas, conocimientos que ustedes puedan tomar como referencia para la realización de sus propias presentaciones. Comenzaremos analizando los contextos en los que se realizan estas presentaciones frente a qué tipo de públicos y cuáles son los objetivos que buscamos con ellas. Luego revisaremos los pasos para realizar una presentación comenzando por el diseño de la estructura, la preparación del contenido y finalmente la presentación ante la audiencia. Por último presentaremos algunos consejos prácticos para el diseño de diapositivas, analizaremos las modalidades virtuales de presentaciones y veremos algunos aspectos a tener en cuenta en los momentos previos y posteriores de una presentación. Muy bien, comenzamos. Módulo 1. Contextualizar. Preguntas iniciales. El primer paso que necesitamos hacer antes de dedicarnos a la elaboración es tomarnos un momento para clarificar el contexto en el cual se desarrolla nuestra presentación. Para esto les propongo considerar una serie de preguntas que nos ayudarán a saber con mayor precisión dónde estamos parados, qué vamos a necesitar para concretarla y qué objetivos tenemos. Comencemos con la definición. ¿Qué es una presentación pública? Es un proceso que permite presentar un tema o contenido ante una audiencia. Se trata de ofrecer información a través del discurso oral y de material de apoyo como textos, imágenes, videos, entre otros. Se desarrolla en un momento y espacio determinados. Consideremos también las siguientes preguntas. ¿Por qué realizamos una presentación pública? Tenemos distintas motivaciones. Por ejemplo, queremos comunicar alguna novedad en relación a nuestra obra o proyectos. Queremos compartir alguna experiencia. Queremos buscar devoluciones a partir de la mirada de otras personas como una forma de retroalimentación. Queremos opinar sobre otros temas, artistas, obras o procesos. ¿Qué presentamos? Esto define el contenido. Podemos presentar obra o una selección de ella. También proyectos ya realizados en proceso o futuros. Nuestra experiencia en relación a alguna actividad como las residencias o viajes. Conocimientos a través de algún procedimiento o desarrollo teórico. Opiniones, puntos de vista y aportes sobre procesos, obras y trayectorias. ¿En qué ocasiones y espacios realizamos una presentación pública? Aquí dejamos en claro el contexto en el que se realiza. Puede ser durante una exhibición de nuestra obra como una actividad paralela. Durante una clínica de obra donde damos a conocer nuestros procesos. En una residencia de artistas para compartir experiencias pasadas y presentarnos. En un taller para comunicar nuestros procesos técnicas y materiales. También podemos considerar las entrevistas y las charlas como otras instancias de presentaciones públicas. Y en relación a los espacios donde se realizan, es importante conocer si será en un museo, en una galería, en una escuela, en un espacio independiente o en qué otro tipo de contexto. ¿Para quiénes está dirigido y cuántas personas asisten? Aquí clarificamos el tipo de público y también consideramos la cantidad de personas. Puede tratarse de profesionales de las artes, como los artistas, galeristas, curadores, coleccionistas, entre otros. Puede que sean estudiantes de arte de alguna escuela o cátedra universitaria. Puede ser un público general que observa nuestra presentación en algún espacio cultural. También puede suceder que sea un público no específico de las artes cuando el evento se realiza de forma privada para alguna empresa. ¿Qué buscamos conseguir? Esto define nuestro objetivo. Puede que necesitemos presentarnos como artistas frente a una comunidad. Tal vez queremos difundir nuestro trabajo, obras y proyectos. Podemos también necesitar una retroalimentación a través de otras opiniones, como es el caso de una clínica de obra. También puede ser el caso de querer dar una opinión o punto de vista sobre la obra y procesos de otros artistas, como puede ser el caso de una charla a la cual nos hayan invitado a participar. ¿Con qué recursos contamos? Es importante clarificar los recursos que tenemos disponibles. El principal recurso que tenemos es nuestra propia voz y palabra en la forma de discurso. También podemos contar con los materiales de apoyo, como los textos, fotografías, gráficos, videos, entre otros. La forma clásica de las presentaciones es a través de computadoras portátiles y un proyector de video o pantalla de televisión, donde vemos las diapositivas. También podemos considerar al micrófono y las pizarras, entre muchas otras posibilidades que dependen en parte de las características del espacio disponible y del ente organizador. Nuestra propia obra también es un recurso para el caso, por ejemplo, de las charlas a pie de obra en alguna de nuestras exposiciones. ¿En qué momento del día se realiza y con cuánto tiempo contamos? Este punto deja en claro el tiempo disponible y la situación. Sabemos que la hora del día puede afectar la atención y energías disponibles. Por esto es importante saber si será por la mañana, tarde o noche. Una presentación puede utilizar entre 30 y 45 minutos o incluso más. El tiempo de nuestra presentación va a estar condicionado por varios factores, entre ellos la posibilidad de que existan otras presentaciones antes o después de la nuestra y de la forma en que se realicen las interacciones con el público. ¿Qué modalidades existen? Podemos realizarla de forma presencial o de manera virtual. En este segundo caso, podemos hacerlo transmitiendo en directo o también en diferido, es decir, grabado previamente y luego puesto a disposición. También podemos considerar si se trata de una presentación únicamente nuestra, individual, o si se trata de una presentación junto a otras personas, grupal. Estas son las preguntas iniciales que nos ayudarán a contextualizar nuestra presentación. Para simplificar y facilitar su uso, veamos la siguiente ficha. Aquí tenemos destacados todos los ejes antes presentados y a los cuales debemos considerar antes de ponernos en marcha con el desarrollo de nuestra presentación. Estos son la motivación, el contenido, el contexto, el público, el objetivo, los recursos, el tiempo y la modalidad. A este cuadro le podemos incorporar otros factores para considerar, como el grado de conocimiento que tenemos sobre el tema de nuestra presentación y también los aspectos de nuestra personalidad, gustos y preferencias que le darán nuestro toque personal. Completando esta ficha con la información que disponemos, podremos obtener mayor claridad a la hora de considerar muchos de los factores que están interviniendo y a los que necesitamos prestar atención. Veamos el siguiente caso de ejemplo. Mi motivación es la de compartir mi experiencia sobre la residencia de arte que realicé hace dos meses en Brasil. La presentación será en el contexto de una clase en la Facultad de Artes donde asisten 40 estudiantes del último año de estudios. Mi objetivo es presentarme como artista y hacer conocer mi última obra en performance y para esto dispondré de un proyector de video y 50 minutos entre mi presentación y la interacción con los estudiantes. Esta es una modalidad presencial. Veamos otro ejemplo. Voy a difundir mi trabajo y compartir anécdotas de mi trayectoria como artista en una presentación pública en un museo donde realizo una exhibición actualmente. Voy a mostrar en un video una selección de mis obras frente a un público general invitado para la ocasión. Entre la presentación del video, mi charla y la interacción con el público dispondremos de 1 hora y 15 minutos. Podemos decir entonces que toda presentación se realiza dentro de un marco de posibilidades y condicionantes. La forma final que adopte será el resultado de las decisiones que tomemos al relacionarnos con todos estos factores intervinientes. Conclusiones del módulo 1 Nuestro primer paso debe ser analizar el contexto y las condiciones en la que vamos a realizar nuestra presentación. A través de las preguntas iniciales y de la ficha, podremos tener mayor claridad al momento de la toma de decisiones. Debemos considerar la mayor cantidad de factores posibles que intervienen en nuestra presentación. Esto nos dará una mejor perspectiva de la situación inicial. Necesitamos prestar atención a las áreas más críticas que podamos detectar para encarar su solución desde los primeros momentos. Es importante obtener un marco de referencia realista, pues será la base de lo que construyamos posteriormente. Todo este análisis previo nos permitirá establecer un rumbo claro para desarrollar nuestra presentación. Muy bien, continuamos. Módulo 2 Etapas de una presentación Aquí tenemos las etapas de una presentación estándar que podemos tomar como referencia para pensar y diseñar la propia. Casi todas las posibilidades de presentaciones públicas contemplan estos seis pasos de alguna manera. Entonces, tenemos a La etapa 1, el inicio La etapa 2, la introducción La etapa 3, el desarrollo La etapa 4, la conclusión La etapa 5, el cierre Y las preguntas y respuestas que pueden presentarse como una etapa más, la sexta, al final de toda la presentación O pueden integrarse como parte de una dinámica durante el desarrollo en la etapa 3 Veamos ahora con más detalle en qué consiste cada una Etapa 1, el inicio Aquí tenemos el primer contacto con el público y consiste en un breve saludo de bienvenida a los asistentes Que suele ir seguido de un agradecimiento a las personas e instituciones que organizan o colaboran con el evento en el que se contextualiza nuestra presentación Comenzar suele ser algo desafiante porque necesitamos crear un clima amable y de conexión con el público Un recurso breve muy utilizado para esto es contar alguna anécdota que venga al caso Tal vez en relación con la institución o lugar en donde estamos si es el caso Simplemente se trata de crear alguna situación de tipo casual para romper el hielo y generar un buen clima inicial Ustedes verán si les resulta necesario o oportuno este tipo de recursos y cómo pueden generarlo Esta primera etapa con la presentación es breve y no suele ocupar más de algunos pocos minutos Etapa 2, la introducción Aquí se introduce el tema de nuestra charla Esto puede hacerse de una forma directa, yendo al punto en cuestión O se puede utilizar otros recursos que sirvan como un acercamiento Por ejemplo, leyendo una cita de algún autor que haga referencia al tema o que presente una idea que pueda llevarnos hacia él También es el momento para comunicar los objetivos de la presentación Para clarificar el rumbo que tomará y para ajustar las expectativas Los objetivos pueden ser muy simples, como hacerle saber al público que será un placer compartir con todes una revisión de la obra, por ejemplo También podemos ser muy específicos Todo dependerá del tipo de presentación que hayamos pensado y programado Podemos comunicar las distintas etapas que tendrán nuestra presentación Cómo se organizará el tiempo, cómo se dispone y cómo será la dinámica de interacción con el público Esta segunda parte suele ser relativamente corta, pero puede extenderse si lo vemos necesario Etapa 3. El desarrollo Esta etapa es el corazón de la presentación y es la más extensa, pues aquí desarrollamos la mayor parte del contenido Es el momento para explayarnos siguiendo las ideas principales de nuestro tema Puede ser conveniente organizar y dividir el desarrollo en tres o cuatro partes para generar distintas instancias y provocar mayor dinamismo e interés Aquí también es cuando más utilizaremos el material de apoyo que hayamos elegido Y donde también tendremos la posibilidad de interactuar con el público si es que así lo organizamos O podemos dejarlo para el final con el formato de preguntas y respuestas Etapa 4. La conclusión Esta etapa tendrá más o menos relevancia de acuerdo al tipo de presentación que realicemos Siempre es recomendable un momento de recapitulación o resumen de lo expuesto Para resaltar alguna idea que queramos que se recuerde especialmente Etapa 5. El cierre La etapa de cierre suele ser breve y consta de un agradecimiento a todos los asistentes También puede ser un momento oportuno para dar a conocer algún medio de contacto O invitar a recorrer la muestra, entregar catálogos o todo aquello que sea adecuado a la situación Y por supuesto, si está dentro de lo planificado y acorde a nuestros objetivos Este puede ser el momento también para habilitar la etapa de preguntas y respuestas Preguntas y respuestas, etapa 3 o 6 Este espacio de interacción con la audiencia suele habilitarse al final de toda la presentación En el formato clásico de preguntas y respuestas Sin embargo, también puede organizarse como parte de la etapa 3 Junto al desarrollo de los temas Esto dependerá de factores como la cantidad de público asistente Del espacio en donde se realice Y los recursos técnicos disponibles En presentaciones donde la asistencia es de pocas personas Es posible una proximidad mayor y una interacción mucho más fluida Cualquiera sea el caso, se debe especificar el tiempo disponible Y la forma en que ésta se llevará a cabo Posiblemente se necesite la asistencia de otra persona que modere esta etapa Estas son entonces todas las etapas de una presentación pública Pasemos a las conclusiones Conclusiones del módulo 2 Es importante organizar la presentación en etapas Esto nos ayudará a ordenar y a ubicar cada pieza de información y recurso donde corresponde Este esquema de 6 pasos es un formato de presentación general Y al que solemos estar habituados De todas formas, resultará fundamental adaptarlo a nuestras necesidades e intereses particulares Debemos establecer los tiempos aproximados para cada etapa De manera de priorizar las más importantes y no desaprovechar el tiempo disponible Necesitamos definir el momento y la forma de interacción con el público Para comunicarlo en la introducción Continuamos Módulo 3 Definir y organizar el contenido Ahora que conocemos la estructura de una presentación Y que tenemos en claro el contexto y objetivos de la nuestra Podemos avanzar con el siguiente paso La preparación del contenido Veamos el siguiente cuadro Les propongo 5 pasos que guiarán la toma de decisiones para dejar listo el material de nuestra presentación Son los siguientes Paso 1 Determinar el tema con precisión Paso 2 Relevar información disponible Paso 3 Definir las ideas principales Paso 4 Organizar las ideas Paso 5 Redactar el guión expositivo Veamos en detalle cada uno de ellos Nuestro primer paso es determinar el tema de nuestra presentación con precisión Tomemos como ejemplo a los casos más habituales para presentaciones en artes visuales Ya sea que vayamos a presentar nuestra obra O comunicar novedades sobre un proyecto en el que estamos trabajando O tal vez queramos compartir vivencias sobre una experiencia de residencia o viaje En todos los casos será crucial brindar los detalles necesarios para establecer el alcance de nuestro tema Y para poder comunicarlo con claridad y precisión Por ejemplo Si voy a hablar sobre mi obra ¿Qué parte de mi producción voy a presentar? ¿Un repaso por lo más destacado? ¿Un recorte de las últimas 5 obras? ¿Una serie en particular expuesta actualmente? ¿Un recorte de la obra según un tema específico? ¿La producción inédita? Estas son algunas de las innumerables posibilidades según cada caso Si voy a dar a conocer un proyecto ¿Cuáles son los aspectos más importantes que quiero comunicar del mismo? ¿El desarrollo completo en un resumen? ¿Sólo necesito mostrar el resultado final y las conclusiones? ¿Focalizo en los procedimientos técnicos y materiales? ¿Es un proyecto nuevo y presento solo un avance? Para el caso ejemplo de una experiencia de residencia o viaje ¿En dónde voy a focalizar mi atención? ¿Presento únicamente el proceso de mi obra? ¿Incluyo los trabajos realizados en colaboración con otros artistas? ¿Comparto los registros en video de mi experiencia junto con la obra? ¿Organizo todo en relación a los textos de mi bitácora de viaje? Estas, entre muchas posibilidades, son válidas para acercarnos a definir el tema en detalle Independientemente del tipo de contenido que queramos comunicar Debemos definirlo con precisión Como respuesta a las preguntas de referencia que mencionaba anteriormente Podemos detallar casos ejemplo como los siguientes Para el caso de presentar la obra El tema preciso ejemplo es Últimas tres series de dibujos realizados en microfibra sobre papel Expuestas en la Galería Nube el año pasado Para el caso de un proyecto El tema ejemplo es Avances de mi proyecto financiado por el Fondo Nacional de las Artes Sobre fotografía documental de las infancias vulnerables Para el caso de la experiencia El tema preciso es Anotaciones y registros audiovisuales Con las conclusiones de mis experiencias en la residencia Vórtice Para investigaciones en performance Ustedes verán, según su caso en particular Qué aspectos son los más relevantes Para que formen parte de esta definición precisa Del tema de la presentación Siguiente Paso 2 Relevar información disponible El segundo paso es Relevar toda la información que necesitaremos Para realizar nuestra presentación Para esto les propongo responder dos preguntas La primera es ¿Conozco el tema en profundidad? Y la segunda ¿Con qué información cuento sobre el tema? Si bien estas presentaciones suelen focalizarse sobre nuestro propio trabajo como artistas Y a este lo conocemos muy bien Puede suceder que no tengamos presentes algunos detalles o partes de la información necesaria Para esto debemos responder con sinceridad y observar ¿Qué partes de nuestro conocimiento puede necesitar un refuerzo a través de consultas a otras personas? Tal vez investigar nuevas fuentes de información O incluso podemos necesitar estudiar algún punto del tema para poder transmitirlo correctamente La segunda pregunta nos ofrece claridad sobre qué información está disponible para usar en la presentación del contenido Y también como material de apoyo Aquí podemos considerar una variada posibilidad de recursos Desde textos, fotografías, videos, publicaciones, obra, documentos, entre otros Estas son nuestra fuente de información Y debemos asegurarnos de conseguir todo el material disponible Para luego realizar una selección Paso 3 Definir las ideas principales El tercer paso Luego de haber relevado y estudiado la información disponible Es definir las ideas principales Que serán los ejes de nuestra presentación Este paso suele ser desafiante Porque solemos tener muchas ideas Y no siempre resulta sencillo identificar Las más importantes para nuestros objetivos Por esto mismo les propongo el siguiente procedimiento Para encontrarlas Pongamos en el centro de nuestra atención Al tema que hemos elegido Consideremos a esta superficie demarcada Como los alcances del tema Que definimos cuando precisamos sus detalles Del tema central podemos sacar distintas flechas Y nombrar todas las ideas que encontremos en relación a este Pueden ser ideas muy variadas Siempre y cuando se encuentren dentro de los límites ya establecidos Dependiendo del tema y de los límites Será la cantidad de ideas que obtendremos Es preferible nombrar a todas las que puedan entrar en esta consideración Ahora necesitaremos identificar Cuáles de todas estas son las ideas principales Recordemos por un momento lo siguiente Las ideas principales expresan una información básica Es decir que no dependen de otras ideas Las ideas secundarias en cambio Expresan detalles complementarios Que derivan de las ideas principales Con el objetivo de ampliarlas Ejemplificarlas y desarrollarlas Teniendo esto en mente Procedemos a separar las ideas principales de las ideas secundarias El resultado será único y singular Respondiendo a las características de cada caso Podemos obtener un resultado como el siguiente 5 ideas principales Entre muchas otras ideas secundarias Probablemente nos encontraremos con más ideas principales De las que podremos presentar de acuerdo a los tiempos Y los objetivos que tenemos Indefectiblemente deberemos realizar una selección Para esto será crucial valernos de criterios de selección Para determinar la relevancia de unas ideas por sobre otras Los criterios que podamos establecer como referencia Dependerán de nuestros intereses De la naturaleza del tema Y de sus alcances Veamos algunos de ellos Tomemos el criterio de representatividad Este nos señala aquellas ideas que son en sí mismas La esencia del tema Y que hacen imposible no considerarlas Otro criterio es el de complementariedad Estas son ideas que se necesitan unas a otras Para comunicar la totalidad y complejidad de una idea Brindando distintos aspectos esenciales Similaridad Este criterio señala ideas cercanas Que en su conjunto fortalecen el sentido de un tema Criterio de oposición Este relaciona ideas cuyo sentido es opuesto Y que justamente por esto Representa y responde a la lógica del tema También nos encontramos con las ideas ligadas Estas no pueden separarse Al presentar la primera idea Se evidencia su continuidad en la segunda Ustedes pueden usar algunos de estos criterios E incluso definir otros nuevos Que sean aplicables a las necesidades de su caso puntual El objetivo es definir el conjunto de ideas Que refleje la esencia del tema Y que nos permita comunicarlo con propiedad En este caso aplicamos un criterio de complementariedad Y seleccionamos tres ideas principales Generalmente se recomienda seleccionar Entre tres y cuatro ideas principales Para una presentación estándar Tenemos entonces las ideas principales Que están naturalmente relacionadas entre sí Y que cuentan con ideas secundarias Que las complementan No debemos olvidarnos de acompañar esta selección Con el material de apoyo correspondiente a cada idea La selección del mismo Deberá seguir criterios de pertinencia Simplicidad y claridad Paso 4 Organizar las ideas El cuarto paso Es organizar las ideas Que previamente elegimos Como ejes de nuestra presentación Tenerlas ya definidas No significa que tengamos resuelto El orden en el que las presentaremos Para esto debemos determinar El criterio apropiado Según el tipo de resolución que necesitemos Consideremos los siguientes ordenamientos posibles El cronológico El lógico Por importancia El lógico Por escala Si el caso fuera relatar una experiencia Seguramente un orden cronológico de los hechos Será la estructura ideal para aplicar Si el caso es el seguimiento de un pensamiento o procedimiento Pues seguramente aplicando un orden lógico Resolveremos la estructura Definiendo qué información debe ser revelada primero Y cuáles a posteriori Puede darse una situación Donde necesitemos comenzar con la información más importante Para luego seguir hacia la menos importante O viceversa También podemos utilizar el orden de presentación por la escala Para ir de lo micro a lo macro O viceversa O viceversa Ustedes determinarán qué tipo de orden de ideas es más apropiado De acuerdo a la naturaleza y necesidad particular del tema Veamos entonces cómo quedaría un orden de las ideas según los planteos que tomamos como ejemplo Aquí establecimos que la idea principal 5 Será la primera en ser presentada Luego le seguirá la idea principal 1 Y por último presentamos la idea principal 4 Cada una de ellas tiene sus respectivas ideas secundarias Que la complementan y sus materiales de apoyo El quinto paso y último es la redacción del guión expositivo ¿Qué es un guión expositivo y qué función cumple? Es un documento escrito en el que se estructura la información que se planea comunicar durante una exposición Es de gran ayuda para los oradores Pues sirve de guía para recordar el orden en que son presentadas las ideas Y porque incluye referencias al material de apoyo Veamos una estructura ejemplo para un guión expositivo Aquí tenemos el guión expositivo en formato de esquema Este ejemplo se organiza en tres columnas La primera columna muestra la etapa de la presentación La segunda columna detalla las observaciones Que incluye las ideas principales y otras anotaciones relevantes La tercera columna especifica el material de apoyo Observamos en este ejemplo que la etapa inicial Tiene un recordatorio para los saludos y un agradecimiento en específico Podemos notar en la tercera columna que no se utiliza ningún material de apoyo En la etapa de la introducción Se detalla la lectura de una cita del libro señalado Y se recuerda en la tercera columna La necesidad de tener el libro a mano Y una diapositiva proyectada que acompañe el momento En el caso de la etapa de desarrollo Observamos que hay tres puntos Donde se presentan las distintas ideas principales Junto con algunas observaciones y anotaciones importantes El guión expositivo puede contener Recordatorios, palabras clave, frases Y otro tipo de información que podamos personalizar Para que nos guíe en la consecución de las ideas Y nos ubique rápidamente en el punto exacto de la presentación En donde nos encontramos En la última etapa, conclusión y cierre Se recuerda la necesidad de relacionar las ideas principales En torno a un concepto Vemos claramente identificados los recursos de apoyo necesarios Y también figura un recordatorio Para el agradecimiento al público Y para introducir el espacio de preguntas y respuestas Como pueden observar Este caso ejemplo es esquemático Y contiene la información mínima e indispensable Ustedes podrán poner la cantidad de observaciones Que crean conveniente Añadir o quitar columnas Redactarlo como un texto extenso y muy completo O solo anotarlo en tarjetas como un esquema de ideas Pueden adaptar la estructura del guión Como mejor crean necesario Para contar con todo lo que necesiten Durante la presentación Habrán notado también Que todo el trabajo previo realizado Que estuvo organizado en los pasos 1 al 4 Nos han allanado el camino Para disponer de la información precisa Y crear nuestro guión expositivo Entonces Más allá de que tengamos o no confianza En nuestras habilidades de comunicación En instancias públicas Siempre debemos redactar y respaldarnos En un guión expositivo Ya sea un esquema simple Como el ejemplo reciente O un texto extenso y detallado Siempre deberán considerar al guión Como un documento de apoyo Y no como un texto para ser leído Pasemos a las conclusiones Conclusiones del módulo 3 Es importante definir el tema Con las precisiones requeridas Estudiarlo en detalle y profundidad Para luego poder elegir con asertividad Las ideas principales Que serán adecuadas a nuestro objetivo Es importante dar un orden y estructura Adecuados a las ideas Y presentarlas en forma clara Para que nuestra audiencia pueda seguir Y comprender nuestro desarrollo de pensamiento Debemos tomarnos un tiempo Para seleccionar el material de apoyo adecuado Recordemos que es un complemento Una pieza más de información Que deberá seguir los mismos criterios generales Y así dar coherencia a toda la presentación Redactar un guión expositivo Es fundamental para prepararnos adecuadamente Un buen guión puede hacer la diferencia Entre una presentación interesante Ordenada, creativa Y otra desordenada, desarticulada Y sin un rumbo claro Muy bien, continuamos Módulo 4 Comunicar el contenido En este módulo Analizaremos los aspectos de la comunicación Que entran en juego Al momento de presentar el contenido En primer lugar Necesitamos recordar algo importante Es fundamental conectar con el público Necesitamos encontrar formas efectivas De llegar a nuestra audiencia Y asegurarnos una buena conexión Para sostenerla a lo largo De toda nuestra presentación Por esto mismo Me gustaría replantear una de las preguntas iniciales ¿Qué conozco de mi audiencia? Toda información Que podamos haber anticipado sobre esta Será muy útil para pensar nuestra estrategia Para lograr esa conexión Es importante entonces conocer No solamente la edad promedio De los asistentes Y sus intereses Sino también ¿Qué expectativas tienen sobre nosotros Y nuestra presentación? Sus expectativas Son otro de los factores importantes Dentro de las variables mencionadas En el primer módulo En definitiva Todo nuestro trabajo Con la realización de una presentación Va dirigido a conectar Para dejar una huella En nuestra audiencia Y para abrirnos al intercambio Veamos ahora Los tres tipos de comunicación Que utilizamos Durante una presentación La comunicación verbal Centrada en la palabra hablada o escrita En su estructura y sentido La comunicación no verbal Centrada en el cuerpo Sus posturas, gestos y movimientos Y aquella brindada por el material de apoyo A través de textos, fotografías, videos Y todo material que acompañe Y enriquezca las ideas que presentamos Es importante conocer estos tres tipos de comunicación Pues muchas veces los utilizamos Sin ser particularmente conscientes De cómo funcionan Y de qué maneras podemos potenciarlos Para lograr mejores resultados Veamos a continuación Las siguientes observaciones Y recomendaciones para el uso De la comunicación verbal Para dirigirnos a nuestra audiencia Es conveniente un lenguaje claro Y conciso El objetivo es transmitir la información De manera que el público Pueda comprender sin dificultades Las palabras y construcciones que usamos Usemos frases breves y sencillas Las frases demasiado largas Pueden entorpecer el seguimiento De nuestras ideas Y podemos perder la atención de la audiencia Es preferible presentar bloques De contenido cortos Y luego ir relacionándolos Elijamos el vocabulario apropiado Nuestro léxico debe adecuarse al tema Y a nuestro tipo de audiencia Si estamos frente a un público especializado En las artes visuales Nuestro discurso puede utilizar Terminologías específicas De nuestra área de conocimiento Puede ser necesario usar un vocabulario formal Para contextos académicos Siempre tenemos la posibilidad De adaptar nuestro vocabulario Para conectar mejor Con los distintos tipos de audiencia Brindemos la cantidad precisa de información Debemos evitar la sobrecarga de contenido Demasiada información puede saturar La capacidad de recepción de nuestra audiencia Es preferible acotar el material A lo justo y necesario Veamos otro aspecto de la comunicación verbal Que necesitamos reconocer Los conectores discursivos Los conectores se utilizan para organizar Y establecer relaciones entre las oraciones Nos ayudan con la fluidez de nuestro discurso Aquí voy a nombrar solo algunos De los tantos existentes Para recordar su uso e importancia Para una introducción Usamos los conectores Para comenzar Primeramente Tenemos a los conectores explicativos Es decir En otras palabras Los conectores de transición Por otra parte Con respecto a Los de oposición Sin embargo No obstante Los temporales Anteriormente En segundo término Los de finalización Por último Para terminar Estos son algunos De los muchos otros Que podemos revisar Para tenerlos en mente Lo importante Es incluirlos De una forma Que resulte natural A nuestra forma de hablar Veamos ahora Otros aspectos De la comunicación oral Los elementos Paraverbales Verbales La comunicación paraverbal Hace referencia A las variaciones Del uso De la voz Entre estas Podemos señalar A El volumen El ritmo Y la entonación Podemos necesitar Subir el volumen Para por ejemplo Llegar a las personas Que están más alejadas Podemos regular Podemos regular el ritmo Para que no resulte Monótono Y baje la atención De la audiencia También debemos Prestar atención A no acelerarlo demasiado Porque denota nerviosismo Podemos usar el recurso De ralentizar Para los momentos clave Y no olvidemos Las pausas Que remarquen palabras O separen ideas La entonación Nos permite evitar La monotonía Alternando frases Enunciativas Con frases exclamativas O frases interrogativas También podemos Enfatizar las palabras Cuando las subrayamos Con la voz Prestemos atención A nuestro acento Porque a veces No notamos Lo particular Que puede ser Simplemente Nos aseguremos De pronunciar Las sílabas De las palabras Con claridad Y sin descuidos Ni omisiones De letras finales Como la S Todos estos aspectos Van junto Con la comunicación verbal Y pueden reforzar O distraer Y contradecir El sentido De lo que decimos Pasemos ahora A la comunicación No verbal Mucha De toda la información Que comunicamos Durante una presentación Se realiza A través Del lenguaje No verbal A través De nuestro cuerpo Sin el uso De las palabras Por esto mismo Es fundamental Reconocerlo Como un canal Importante Y prestarles Su debida atención Les propongo Considerar Lo siguiente La mirada La postura La gestualidad Y la vestimenta Analicemos Cada aspecto La mirada Es un recurso Potente Para generar Conexión directa Con la audiencia Debemos procurar Debemos procurar Una mirada Atenta Despierta Que podamos repartir Para incluir A la totalidad Del público Y no concentrarnos En una zona De la sala O en ciertos Interlocutores Únicamente Una mirada Franca y directa Es bien recibida Y refuerza Y refuerza El lazo Sobre todo En las instancias De interacciones Con personas De la audiencia No evitemos La mirada Directa Ni la perdamos En el suelo O en el techo La postura Ya sea que nos Encontremos De pie o sentados Debemos reflejar Confianza Entusiasmo Y comodidad Evitemos Cruzar los brazos O apoyarnos Inadecuadamente En la mesa Evitemos también Interponer objetos Entre nuestro propio Cuerpo y el público Y sobre todo Nos aseguremos De que nuestra cara Sea visible Para todes Nuestros gestos Dicen mucho más De lo que imaginamos Utilicemos gestos Abiertos Como mostrar Las manos Y abrir los brazos Evitemos los tics Por nerviosismo En las expresiones Faciales Como el parpadeo O cuando jugamos Con una lapicera O cuando nos Arreglamos el cabello O la posición De los anteojos Constantemente Permanecer calmos Y movernos naturalmente Es la mejor opción La vestimenta Es otro aspecto De la comunicación Debemos sentirnos Cómodos Para la situación Con la elección De nuestra vestimenta Que ésta Nos otorgue Confianza Y no se convierte En un obstáculo Para conectar Con la audiencia Antes de continuar Es necesario Hacer una aclaración Estas recomendaciones Pueden ser útiles Para las presentaciones Públicas Más habituales Sin embargo También existen Presentaciones Que se acercan A una concepción De performance Y otras veces Son las performances La que se acercan A una modalidad De presentación En estas situaciones Particulares La vestimenta Los gestos Y hasta el contenido Pueden jugar Un papel diferente Al que aquí les presento Porque buscan Un objetivo específico A través de otras Estrategias Y recursos De todas maneras Debemos reconocer Que toda presentación Pública Tiene aspectos De una puesta En escena teatral Como siempre Les sugiero tomar De toda esta información Aquella que les parezca Conveniente Y adecuada A sus intereses Particulares Ahora continuamos Con el material De apoyo En esta categoría Consideramos A una gran diversidad De soportes De información Como los nombrados En módulos anteriores Los textos Imágenes Fotografías Videos Publicaciones Documentos Obra Entre otros La forma más habitual Es mediante una proyección Audiovisual De diapositivas Del tipo PowerPoint Todos estos materiales Cumplen Los siguientes objetivos Atraer la atención Brindar ejemplos Aportar nueva información Y explicitar conceptos Independientemente de la forma En que estos materiales Sean presentados Ya sea mediante diapositivas O con la materialidad De un libro De la obra O de textos impresos Por ejemplo Debemos otorgarles El lugar e importancia Precisos Sin sobredimensionar Su aporte Tanto así Que pueda desviar La atención Del objetivo De nuestra presentación Pasemos al siguiente punto La organización espacial Otro de los condicionantes En la relación Con nuestra audiencia Es la organización espacial Si bien muchas veces No podremos realizar Modificaciones En este aspecto Necesitamos conocer La situación espacial Para nuestra presentación Analicemos la primera De las posibilidades Aquí vemos dos ejemplos De una organización espacial Que enfrenta al disertante Con el público Este posicionamiento El más conocido y usado Genera un distanciamiento implícito Que se remarca Con el desnivel del suelo Ya sea por un escenario O un auditorio Esto implica muchas veces La necesidad del uso Del micrófono En el siguiente caso Tenemos una organización En forma de U O semicírculo El distanciamiento Con nuestra audiencia Disminuye notoriamente Y no existe la noción De escenario Porque todos Se encuentran Sobre el mismo nivel Aquí la diferencia De funciones Es demarcada Por el posicionamiento Central de las sillas De las disertantes Y de la pantalla De proyecciones También el hecho De estar de pie Ayuda a este propósito En este último ejemplo La disertante Y su audiencia Se encuentran Alrededor de una mesa Y el distanciamiento Es mínimo Aquí La ubicación Y la postura De pie De la disertante Siguen marcando La diferencia En las funciones Presentadora Audiencia Aquí la interacción Es muy fluida Con mucha participación De los presentes Y otras posibilidades Para el uso De materiales De apoyo Además de la organización Espacial También podemos notar La influencia De la iluminación Y la acústica En las condiciones Generales De una presentación Con todas las adaptaciones Cambios O posibilidades Que esto pueda significar Vamos al próximo punto Interacciones Durante las preguntas Y respuestas Estos son algunos consejos Que podemos considerar Al momento De responder preguntas O cuestionamientos Del público Respondamos A las preguntas De forma clara Y precisa En la medida De lo posible Miremos A la persona Que realiza la pregunta Y luego nos dirijamos A toda la audiencia Para dar la respuesta Si no conocemos La respuesta Es mejor decirlo Evitemos improvisar Una respuesta equivocada Si no comprendemos La pregunta Podemos solicitar Que la repitan O reformulen Evitemos confrontaciones No vale la pena Distorsionar el sentido De nuestro trabajo Por una confrontación Mejor invitar A la otra persona A continuar la charla Luego de la presentación A continuación Les propongo Un ejercicio Ensayo Ensayo de la presentación Una muy buena forma Para tomar conciencia De cómo utilizamos Los tres tipos De comunicación Presentados Es el ensayo Les propongo Realizar el siguiente ejercicio Para lo cual Necesitamos Una cámara de video Que puede ser Un celular Nuestro guión Listo E impreso El material De apoyo Si son diapositivas Podemos usar Nuestra computadora Portátil Como pantalla El ejercicio Consiste en grabarse Mientras realizamos Toda o una parte De nuestra presentación Aquí debemos Poner en juego Nuestros recursos Y herramientas Para luego analizar Y hacer una autocrítica Asegurémonos Que la cámara Encuadre Todo nuestro cuerpo Con buena iluminación Y sonido Podemos organizar Esta autoobservación Considerando por separado Cada uno De los tres tipos De comunicación De esta manera Podremos tomar notas Sobre aquellos Que funcionaron bien Sobre los que necesitan Algún cambio O ajuste Y sobre aquellos Que no funcionaron Y que debemos Replantear O quitar El ensayo Es una herramienta Muy valiosa Porque nos entrega Información objetiva Que podemos usar A nuestro favor Si tomamos Las medidas De ajustes Y mejoras Ahora sí Pasemos a las conclusiones Conclusiones del módulo 4 Conectar con la audiencia Es un requisito fundamental Debemos asegurarnos De encontrar La manera adecuada De generar Y sostener Ese vínculo Durante nuestra presentación Debemos conocer Los alcances De la comunicación Verbal y no verbal Y utilizar Ese conocimiento Para potenciar Nuestras habilidades Naturales Comunicativas El guión No es un material De lectura Usemos el guión Para acompañarnos Y no como un texto A ser leído A modo de discurso El adecuado uso Del material de apoyo Es fundamental Para darle Nuestra presentación Riqueza y variedad Es importante Conocer Los condicionamientos Espaciales De la sala Y en el mejor De los casos Usarlos a nuestro favor Practicar la autoobservación Nos brinda Información valiosa Y también ganamos En confianza Recordemos ser naturales Y en la medida De lo posible Sintámonos cómodos Con la experiencia Muy bien Continuamos Módulo 5 Diseño de diapositivas Las diapositivas Son el material De apoyo Más utilizado En las presentaciones Y en este módulo Veremos los lineamientos Básicos Para su diseño Y algunos consejos Prácticos Para comenzar Me gustaría Recapitular Con menciones A dos aspectos Que todo material De apoyo Incluidas las diapositivas Deberían considerar La función Y el criterio De selección Su función Su función Es la de Atraer atención Brindar ejemplos Aportar nueva información Y explicitar conceptos Y el criterio De selección Aplicado Contempla La pertinencia Simplicidad Y claridad Tengamos Estos puntos En cuenta Como base Para nuestro trabajo De diseño A continuación Les presento Tres programas Que podemos utilizar Para el diseño De las presentaciones Audiovisuales Powerpoint De Microsoft Es el programa De diseño De diapositivas Por excelencia Y con años De presencia En el mercado Tiene muchas funciones Como la de Incrustar video Transiciones animadas Y animaciones varias Siempre tiene Actualizaciones Que la mejoran Y la convierten En uno De los favoritos Es un programa Pago Que cuenta Con un periodo De prueba Gratuito Canva Canva Está disponible Online En el sitio Canva.com Es un programa Que entre sus Múltiples funciones Y propósitos Abarca Las presentaciones Se caracteriza Por su facilidad De uso Y por la gran cantidad De plantillas Prediseñadas Que ofrece También es de pago Pero la mayoría De sus funciones Básicas Están habilitadas En la versión Gratuita Prezi Prezi es una aplicación De presentaciones Online Que usa Un solo lienzo En vez de Diapositivas Tradicionales Y separadas Es una alternativa Diferente Ya que los textos Imágenes Videos Y otros recursos Son dispuestos En este Lienzo infinito Y luego mostrados Por partes Según un recorrido Establecido Prezi Es la alternativa Que se diferenció Notablemente Del resto De las presentaciones Del tipo Powerpoint Elementos básicos De una Diapositiva Los elementos Básicos Son El texto La imagen Que podemos Subdividir Entre fotografías Y dibujos Y esquemas Y también Podemos nombrar La posibilidad De incluir Videos Y audios Otras funciones Habituales Son Las animaciones De los elementos Y las transiciones Para crear Efectos especiales Entre una Diapositiva Y la siguiente Plantillas Prediseñadas Existen plantillas Prediseñadas En casi todos Estos programas En este caso Les muestro Algunas opciones Del programa Canva El formato Estándar Es apaisado Y han sido Diseñadas Para diferentes Objetivos Y por eso Varían notablemente En su estética Lo interesante De estas Es que ofrecen Colecciones De diapositivas Que responden A una misma Estética general Y esto puede ser Muy útil Cuando necesitamos Disponer De alternativas Y variaciones Bajo el mismo Criterio De diseño Puede suceder Que ninguna De estas Responda A nuestras Necesidades Puntuales Pero podemos Tomarlas Como referencia Y usar La diagramación Espacial O la paleta De colores O las Tipografías Podemos Además Combinar Elementos De distintas Colecciones Veamos Algunas Observaciones Y consejos Para el uso Del texto El tamaño De letra Recomendado Es entre 20 Y 40 Elijamos Tipografías Legibles Y no Incluyamos Más de Dos O tres Variantes Como máximo Usemos Criteriosamente Los colores Y contrastes Evitemos Combinaciones Que dificulten La lectura O resulten Inapropiadas Usar Títulos Epígrafes Y numeración De diapositivas Para contextualizar El contenido Y ubicar Al público En qué parte De la presentación Se encuentra Usemos Las mayúsculas Y minúsculas Apropiadamente Y también La tipografía Negrita Para acentuar Conceptos Es crucial Usar Palabras Clave O frases Cortas En vez De párrafos Extensos Aquí El texto Cumple La función De señalar Lo importante Y que nosotros Amplaremos En el discurso Analicemos Los errores Más comunes En el uso De las imágenes Baja Resolución Está muy Pixelada Se pierden Los detalles Y baja La calidad De nuestra Presentación Deformada O estirada Evitemos Modificar Las proporciones Originales Inadecuada Ya sea que Por la temática La estética La autoría U otros factores Resultan Poco convenientes Para incorporarlas A nuestra presentación Demasiadas Lo ideal Es mostrar Entre una Y dos imágenes Por diapositiva Aunque en algunos casos Y según el diseño Puedan incluirse Algunas más ¿Cuáles son Los errores Comunes En el uso De animaciones Y transiciones Algunas animaciones Resultan Innecesarias Inadecuadas O distractoras Tratemos De limitarlas A un uso Austero Y elijamos Pocas variaciones Para que éstas No se vuelvan Una molestia Y nos jueguen En contra Evitemos Transiciones Demasiado Vistosas O muy largas Es preferible Elegir una simple Y usarla En toda nuestra Presentación Veamos algunos consejos Para el uso De videos En Powerpoint Al momento De incorporar Videos a Powerpoint Consideremos Lo siguiente Actualizar La versión Del programa Las últimas Actualizaciones Habilitan Y solucionan Compatibilidades Entre formatos De archivos Se recomienda Utilizar Formatos Compatibles Con las extensiones WMB O MP4 Y evitar Los archivos Excesivamente Pesados Existen Distintas opciones Como Insertar Vincular O enlazar Un video Cargado En la nube En los primeros Dos casos Es conveniente Adjuntar El archivo De video En la misma Carpeta Del archivo De la presentación Powerpoint Y en el último Caso Debemos asegurarnos Una buena Conexión a internet En la sala O espacio Para la presentación Esta última posibilidad Es más riesgosa Porque si falla internet Fallará el video Por eso es importante Un testeo previo A la presentación Para que todas Las necesidades técnicas Estén cubiertas Y funcionen Correctamente Siempre es bueno Tener un plan B Para los videos En caso de que Falle la incrustación O internet Podemos tener El archivo de video Cargado En otro programa Reproductor Y así Sortear el problema Pasemos a las conclusiones Conclusiones Para el módulo 5 Lo principal Es tener Previamente Establecido El contenido Para cada una De las diapositivas Es importante Respetar Criterios de selección Y elegir Un buen material Definamos Un diseño Simple y claro Lo podemos Hacer Nosotres mismos Usar Alguna plantilla Predefinida O contratar A un especialista No usemos Las diapositivas Como cuaderno De notas Nosotres somos Los que debemos Conocer el contenido De nuestro tema Y usar las diapositivas Solamente Para apoyo Menos Es más Esta es una regla De oro Para las diapositivas No las recarguemos Innecesariamente Evitemos proyectar Demasiadas diapositivas A toda velocidad Un equilibrio Entre cantidad Tiempos de proyección Y contenido Es la clave Para un recorrido Armónico Muy bien Continuamos Módulo 6 Presentaciones virtuales Dentro de las diferentes Modalidades De una presentación Habíamos nombrado A las virtuales Hoy en día Estas Se han transformado En una alternativa Válida Y en algunos casos Indispensable Comencemos Analizando Las características De una presentación Virtual Entre las características Favorables Podemos señalar A las siguientes Las distancias Pierden relevancia No importa Si tu audiencia Se encuentra En tu misma ciudad O en otro continente Todas tienen La misma posibilidad Para asistir El acceso Es simple Las personas Interesadas Pueden participar Del encuentro Con un equipamiento Tecnológico Básico Como un celular De prestaciones Promedio Sin costo adicional Las aplicaciones Y programas Utilizados Suelen ser De uso gratuito Al menos En sus funciones Básicas Las comodidades Del hogar O taller Ahora Podemos realizar Nuestra reunión Sin salir De casa Y con los beneficios Que esto puede significar Por otro lado Tenemos las características Que podemos señalar Como menos Favorables Entre ellas Las siguientes Se pierde Se pierde El contacto Visual Si bien Podemos observar Los rostros De los y las participantes No existe El encuentro De las miradas Esto implica Un orden Diferente A la hora De conectarnos Entre nosotros Y requiere De adaptaciones Varias Sin retroalimentación Emocional Al no poder Conectar Con la mirada E incluso Muchas veces No podemos ver Sus rostros Por la cantidad De participantes O porque apagaron Su cámara Perdemos La posibilidad De examinar Las reacciones Y con esto Toda la información Que implica Movimientos Restringidos No podemos salirnos Del encuadre Que fija Nuestra cámara Esto implica También Que todo Lo que la cámara Enfoca Adquiere mayor Relevancia Como los mínimos Gestos De nuestro rostro La tecnología Es crítica Si la tecnología Falla La reunión Puede entorpecerse O directamente No realizarse No tenemos Alternativas Para esta modalidad Equipamiento El equipamiento Necesario Para realizar Y participar De presentaciones Virtuales Abarca Los dispositivos Básicos Una computadora De escritorio O portátil Una tablet O un celular Y contar Por supuesto Con la conexión A internet Todos los dispositivos Suelen tener Las condiciones Técnicas Necesarias Para una buena Experiencia De usuario Durante las reuniones Virtuales Si bien Podemos participar A través De cualquiera De ellos Es recomendable Usar la computadora Como oradores O presentadoras Debemos contar Con todas las herramientas Y ventajas Que esta Nos ofrece Dentro del equipamiento Resulta crucial Contar con una buena Cámara web Y un micrófono La mayoría De estos dispositivos Ya los tienen Incorporados A excepción De la computadora De escritorio Si por alguna Si por alguna razón La definición De la cámara web O la calidad Del sonido No fueran Lo suficientemente Buenos Podemos contar Con accesorios Externos Como estos dos Para instalarlos En nuestra computadora De escritorio O portátil Y asegurarnos Mejores condiciones Para la transmisión Plataformas Las plataformas Más populares Es decir Los programas Sitios Web Y aplicaciones Que nos facilitan Estas reuniones Virtuales Son las siguientes Skype Zoom Jitsi Meet Hangouts Existen muchas Otras más Y en estos momentos Se debaten La preferencia De los usuarios Todas comparten Las características Básicas De permitir Los encuentros Multiusuario Pero varían En alguna De sus funciones Debemos prestar Atención A las siguientes La cantidad máxima De usuarios Participantes El tiempo máximo Disponible Para una reunión La forma De acceso Al encuentro Y la disponibilidad De la función Compartir pantalla Para mostrar Nuestro material Audiovisual Deberemos elegir Una de estas Plataformas Poniendo en la balanza Sus funciones Y características Y nuestras Necesidades Específicas Veamos a continuación Un ejemplo De reunión Virtual Aquí tenemos En la pantalla De nuestra laptop A una reunión Virtual En la plataforma Zoom A primera vista Notamos a las personas Ya conectadas Y que tienen Su cámara Activada Una de esas Personas Será El presentador O presentadora Y tendrá Funciones especiales Para administrar La reunión Como abrir O cerrar Los micrófonos De los asistentes Para los momentos De interacción Entre las funciones De la plataforma Podemos destacar Las siguientes Botón Para activar O desactivar Nuestro micrófono Botón Para activar O desactivar Nuestra cámara web Funciones varias Para administrar Les participantes Compartir Compartir La pantalla De nuestra computadora Para mostrar Nuestras diapositivas U otro material Audiovisual El chat Para comunicación Escrita Entre todos Los asistentes Y el botón Para finalizar La transmisión Estas son Las funciones básicas Que utilizaremos Para nuestra presentación Ahora Veamos Cómo programar Una de estas reuniones Continuando Con el ejemplo De la plataforma Zoom Para programar Una reunión Esta nos solicita Completar Los siguientes datos El título De la reunión La fecha Y hora De inicio De la reunión La duración De la misma Y nuestra zona horaria Una vez agendada Esta reunión En la aplicación Nos dará La siguiente información Aquí en el cuadro Observamos Los datos básicos Del encuentro Programado Junto con el link Para acceder También se puede acceder A través de un código De identificación Y de una clave Por cualquiera De los dos métodos Podremos ingresar A la sala virtual Esta información Es la que deberemos Compartir Para difundir Nuestra presentación Ustedes verán Si con él Ya diseñan Un flyer O afiche digital Y lo comunican O comparten En sus redes sociales O por email Los procedimientos De difusión Pueden seguir Los canales Acostumbrados Recomendaciones Estas son algunas Recomendaciones básicas Para tener en cuenta Al momento De organizar Una presentación Virtual Probar el funcionamiento De la cámara Y el micrófono Debemos asegurarnos El correcto funcionamiento De las herramientas Tecnológicas Unos minutos Antes del comienzo De la reunión Por si acaso Surgen actualizaciones De último momento O inconvenientes Inesperados Chequear el funcionamiento Del material de apoyo Ya sea que Usemos Diapositivas De powerpoint O algún programa Similar O querramos reproducir Un video Todo debe estar listo Y en condiciones Para su uso Debemos asegurarnos De no ser interrumpidos Sobre todo Si vivimos Con otras personas O tenemos mascotas Chequear los ruidos Del ambiente Recordemos Silenciar nuestro celular Y verifiquemos Que el ruido De la calle U otros sonidos No interfieran En nuestra transmisión Cuidar el marco De fondo Nuestra cámara Captará nuestro rostro Y todo lo que aparezca Detrás Es importante Asegurarnos De proveer Un fondo Preferiblemente neutro Evitar retirarnos Y dejar el encuadre vacío Ya sea que necesitemos Agua O una lapicera Debemos asegurarnos De tener todo lo necesario Al alcance De nuestra mano Para no salirnos De cámara Porque esto puede Interpretarse Como una desproligidad No realizar Otras actividades En simultáneo Evitemos usar el celular Abrir otros programas En la computadora U otras actividades No adecuadas Durante nuestra presentación Pasemos a las conclusiones Conclusiones del módulo 6 Debemos verificar El equipamiento tecnológico Del que disponemos Y asegurarnos Que cumple con los requisitos De prestaciones mínimas Necesitamos elegir La plataforma adecuada A nuestras necesidades Para esto Deberemos sopesar Las funciones Que estas ofrecen Y lo que nosotros Necesitamos Adaptar nuestra presentación A la virtualidad Esto implicará Revisar Usos Modos Herramientas Y procedimientos Los cuales Deberemos adaptar O reemplazar Por los más apropiados Compensar Las desventajas No sirve de nada Quejarnos De las desventajas De una modalidad virtual Es preferible Conocer Las contrariedades Posibles Y planificar Alternativas Funcionales Aprovechar Y potenciar Las ventajas Podemos sacar Mayor provecho De nuestra presentación Si estudiamos Si estudiamos Las herramientas Y los recursos Digitales De los que disponemos Conociendo Sus alcances Podremos aprovechar Al máximo Sus mejores aspectos Continuamos Módulo 7 El antes Y el después De una presentación Para finalizar Veremos en este módulo Algunas de las consideraciones Que podemos tener en cuenta Antes Y después De realizar Nuestra presentación Veamos lo siguiente Para antes De la presentación Es conveniente Anticipar Posibles cambios Y preparar Recortes O prolongaciones Del contenido Debemos estar listos Para adaptarnos A imprevistos Es recomendable Llegar temprano Y familiarizarse Con el lugar Nunca sabemos Si podrían surgir Contratiempos Comprobar El funcionamiento Del sonido Y de los equipos Para audiovisuales Nos aseguremos Que la parte técnica No se convierta En un dolor de cabeza Durante nuestra presentación Disponer De un reloj Para controlar El tiempo de exposición Respetemos Los tiempos Programados Para cada etapa Y así Evitaremos correr Para presentar Todo el contenido Prever Posibles preguntas Objeciones Y críticas Si sabemos Que alguna parte Del contenido Podría generar Cierto tipo De reacciones Pues podemos Preparar Respuestas Apropiadas Manejar Los nervios Y disfrutar De la experiencia Toda la preparación Debería darnos Una mayor confianza Todo está listo Y solo queda Presentarse Y disfrutarlo Con naturalidad Para después De la presentación Lo hicimos Ahora es el momento De escuchar Abiertamente Las devoluciones Y críticas Sobre nuestro desempeño Podemos acercarnos Y ver Qué tipo de devoluciones Tenemos Del mismo público De los organizadores Y de alguien cercano Y de nuestra confianza Que haya asistido A la presentación Analizar La grabación De la presentación Y relevar Fortalezas Y debilidades Siempre es recomendable Realizar una grabación Para la auto-evaluación Y los análisis Detallados Posteriores Sacar conclusiones Para considerarlas En la próxima Oportunidad Seguramente Habrá partes De nuestra presentación Que no nos agraden Obtener conclusiones Detalladas Servirá para aplicar Nuevas ideas O corregir algunas otras En las futuras presentaciones Comprender la realización De presentaciones Como un proceso De aprendizaje Continuo Siempre estamos aprendiendo Sé paciente Con tus procesos Y felicítate Por tus logros Muy bien Terminamos Gracias Gracias por llegar Al final De este video Espero que la información Haya sido de tu interés Y utilidad Hasta pronto ¡Gracias por ver el video!